Dibuja dos ángulos cuyo seno sea dos quintos. Vamos a ver. ¿Tenéis regla o no? Bueno, se puede hacer ojímetro, ¿vale? A ver, si el seno tiene que ser dos quintos, como el seno es el cateto opuesto, bueno, partió la hipotenusa, yo digo, venga, esto mide cinco, y esto mide dos, más o menos, pero eso es a ojo, ¿vale? Vale, pero cinco tiene que ser en el eje y. Claro, y dos en el eje y. No, 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 mentira. Así fuera la tangente. Lo de abajo en la hipotenusa es esto, cinco y esto dos. Vamos a suponer que queremos calcular el coseno, ¿vale? ¿Cómo calcular el coseno? Sustituyendo sería. Sería 0,4 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a uno. Sería uno menos 0,4 al cuadrado 0,64. Y la raíz sería. Pero ya queda feo, porque ya queda con decimales. No hay ninguna fracción que sea esto. ¿Vale? Esto es raíz de 21 partido 5. Entonces sí, el cateto opuesto sería 2. ¿Vale? Y el cateto contiguo sería raíz de 21. ¿Vale? Entonces, podríais dibujar al más o menos un triángulo donde esto midiera raíz de 21 y esto midiera 2. Raíz de 21, ¿cuánto es? 4,58. ¿Vale? Ah, y allá es un coseno, ya lo hemos hecho. Bien. Pero me dice que dibuese dos ángulos. ¿El qué? Porque el coseno de un ángulo es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Dos quintos. Esto es el cateto opuesto y esto es el cateto contiguo. Y esto es la hipotenusa. Y en el seno, los dos quintos, dos es el cateto opuesto y cinco es la hipotenusa. Cinco de la hipotenusa. Y aquí, raíz de 21 es del cateto contiguo y cinco de la hipotenusa. No, porque cinco es la hipotenusa. Cinco sería esto. Y el seno este. Yo para dibujarlo haría, calcularía el coseno y calcularía aquí raíz de 21 y aquí 2. Y ya está. Al más o menos. No. Yo lo he hecho aquí para que veáis al más o menos con todas. Pero es que al más o menos no lo puede dibujar. Y ahí os engañamos. Dice, hallo su coseno después. Haya el coseno primero y luego... Y hay una manera con trampa. Lo hago con trampa o no. ¿Y tenemos que encontrar la hipotenusa? Si te dice una femonera, eso queda... No. ¿Material? No dice nada de eso. Esto era una cosa así, ¿no? Esto era seno positivo, con seno negativo, los dos negativos. ¿Vale? ¿Dónde el seno es positivo? Aquí y aquí. Pues el otro ángulo sería este. Donde el seno es dos quintos. ¿Y tiene que ser menor de 180? Sí. Truco, trampa. Tenéis calculadora en el examen, ¿no? Sí. Vale. Entonces no os lo he dicho. ¿Cuánto se ha elevado? Si el seno de alfa es igual a 0,4, yo puedo calcular el ángulo cuyo seno es 0,4. Haciendo con la calculadora así. No, no, es que tenéis que hacer esto. Pero yo os lo digo, para que sepáis lo que tenéis que hacer. Sin. El ángulo es 23,58. Solo por saberlo. Pero este ángulo, ¿cuál sería? Si este es 23,58, ¿este cuánto mide? 180 menos 23,58. Claro. Lo podéis hacer con la calculadora y veréis que os da. El seno de no sé cuánto. Gracias.